¡Churri! Es que hace mucho calor Y tengo, también tengo aquí El ventilador, uy, espera ¡Hola! Está muerta de calor también Pero bueno, ya sabéis que va a estar ¡Uh! Mira, suelta una de pelo Se parece a mí, va a estar por aquí todo el vídeo Así que bueno Bueno, una vez ya Shiba se ha ido Maullando hacia allí toda indignada Vamos a dar el paso del vídeo Para poder ver qué es lo que Me he comprado Así que, dentro vídeo Bien, la verdad es que Ha pasado mucho tiempo desde que no he hecho vídeos Así y, jolín, echaba de menos Cada vez que me compraba algo de Jin Echaba de menos el no enseñároslo De verdad, os lo digo Así que bueno, voy a coger Lo puse todo en un paquete Y un montón de cosas random, ya lo veréis Pero lo primero que os quiero enseñar Y aunque no es de Jin, os lo enseñé Por Instagram, pero bueno Este NCC de viaje Con todos los potecitos Para que te puedas llevar Y dices Pero tía, si tú ya te has ido de viaje Y has vuelto Sí Ay no Guacatero Pero bueno También me va a ir bien Para cuando me vaya los fines de semana A algún sitio, ¿no? Bueno Esto me lo compré en Primark Me costó un euro con cincuenta Y vienen pues cuatro potecitos Y este potecito pequeñito Pues para las cremas y tal Incluso viene una espátula Igualmente yo Tipo así Los utilizo también para otras cositas Así que Sí que los voy a ir utilizando Durante el año Así que bueno No sé, por un euro cincuenta Ya me dirás tú Está muy guay Y ahora sí Ya pasando directamente Uff Directamente A las cosas de Heel Tengo por aquí Un montón de cosas Y bueno Son un poco random Aunque la mayoría de cosas Creo que podrían definirse Como Como cosas de belleza Así que lo primero que saco por aquí Son estas esponjitas Desmaquilladoras Es un pack De cinco Y la verdad es que Me salió muy económico Luego Intentaré dejaros Anclado En la cajita de descripción Todos los links A todos los pedidos ¿De acuerdo? Son esponjitas De estas Para desmaquillarse Que pones solo agua Y te desmaquillas Agua o yo Normalmente lo utilizo Con agua micelar igualmente Y bueno Es un pack de cinco Vienen En dos colores Creo Vienen en este rosa En este rosita Que es un poquito más oscuro Que el otro Aunque no Así ya se bebe Y en este gris Así que como veis Pues hay Un montón de ellas Y bueno Está muy bien Porque ya sabéis Que no me gusta Utilizar toallitas Desmaquillantes Y tal Aunque tengo Para siempre Para swatches Y tal Pero para desmaquillarme Y con mi piel sensible Me van muy bien Así que Y no sé lo que me costó Os lo voy a estar dejando Como por aquí Pero Super bien de precio Así que Un acierto Continuando con las cosas Random Que me compré No sé por qué Me he comprado Esto 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 es Para Poner en el grifo Es como Un filtro ¿Veis? Es un filtro Para el agua No sé cómo funciona La verdad Voy a tener que indagar Y usarlo Y No sé cómo funciona Pero bueno Ya lo miraré Pero bueno Me costó también muy poquito Y tenía muy buena pinta Así que bueno Probaremos qué tal Siguiendo así un poco En orden de cosas Raras y tal Aunque creo que lo he hecho Más Me compré Esto Me lo compré Solo por el tema Del aguacate Pero bueno Es un portalencillas Es un portalencillas Con su espejito Y bueno Aquí pues ya sabéis Está el portalencillas Aquí para que tengas El líquido Y aquí hay unas mini pinzas Y Y una mini espátula Supongo que será para gente Que hace cosas raras Con las lentillas Esto a mí no me sirve Para nada Pero bueno Como siempre que me voy de viaje Tengo que llevármelas Tengo que llevarme El pote de las lentillas Y todo Pues me pareció súper cuco Y con el aguacate Ya ni os cuento Así que bueno Una pasada Pues siguiendo también un poco Con el orden de maquillaje Y cosas de estas Y de cuidado facial Me compré Este pack De aquí Del rodillo Y la piedrecita Este es básicamente Porque la piedrecita Se me rompió Esto no es piedra Es plástico Es un rollo No está frío No es Lo mismo Pero bueno Para hacerme los masajes Y tal Va a ir bien Y este Pues es más bien Pues para Para las ojeras Y por así Si te pones mascarillas También va muy bien Para ir haciendo así Aunque este Sí que lo tengo El de piedra Porque este No se me rompió Se me rompió Este Pero bueno Venía en el pack de dos Y me costó muy económico Entonces pensé Pues para tener así Como reposición Está muy bien Digo que es muy suave Los bordes No hacen nada de daño Que a veces cuando son plásticos Sabéis que tiene como Un poco de De relieve y tal Pero no, no Lo veo muy bien Muy bien a gusto Es gustoso Es placentero Me mola También me compré Esta bolsita de aquí Que está llena de esponjitas No sé por qué me lo he cogido Todo en negro Pero bueno Me hacían falta Pues un poco de Más esponjitas de maquillaje Y aquí no hay solo Esponjitas de maquillaje grandes Ahora os enseño todo lo que hay Pues hay cuatro tipos De cositas diferentes Para empezar tenemos La típica Esponjita de maquillaje No es una esponjita Hiper mega grande Habrá que ver Cómo queda Cuando la humedezcamos De eso ya os lo enseñaré En un vídeo De primeras presiones Y bueno Yo creo que es muy blandita Imagino que va a ir bastante bien Así que bueno Lo estaremos probando En las primeras impresiones También viene este Chibi Tamaño de esponjita Pues ya sabéis Pues para las aceras O para algún tipo de pliegues O cosas así Tiene la parte Está plana Y la parte Enzú Ya sabéis La esponja normal No la tiene Esta es La otra esponjita Y también venía Una de estas esponjitas Últimamente he visto Muchísima 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 Gente que se maquilla Con esto Que pone Es como de terciopelo ¿Veis? Le pone agua Y se maquilla con esto Tengo mucha curiosidad Porque Yo sé que Hay gente que lo usa Para aplicar polvos Como por ejemplo Jeza Mi amiga Jeza Lo utiliza para aplicarse Los polvos Y ser el maquillaje Pero bueno Lo estaremos probando Quizás en un vídeo Pues así Humedecida Y tal Para ver que tal funciona Y luego venía Esta mínimo Nada Es que es tan Cuca No sé Yo estoy flipando De Cuca Que es que también Imagino que también Puede ser pues Sobre todo para sellar Me imagino O incluso para aplicar También podría ser Podría ir bien Para aplicar quizás El colorete En crema O productos en crema Por aquí También estaremos Probándolo A ver que podemos hacer Con ello Vamos a otra cosa Pues ahora ya viene Algo que es Más Enfocado Dijéramos A tema Maquillaje Y luego viene Una cosa Random Pero bueno No sé por qué Me la he dejado Para el final Pero no pasa nada Ok Me he comprado Por fin Tenía muchas ganas De comprármelo Y no había manera El El contorno En crema Bueno Contorno líquido De Heglam Aquí lo tenemos Yo me lo he comprado En el Ton Golden Sun No sé Cómo va a estar Pero por los Swatches que habían Y tal Creo que este es El tono más bonito Que me podía quedar Vamos a ver Este es el packaging Yo tengo Ya sabéis que tengo Uno de los coloretes Y el packaging Es recto Y este es Así Torcido No sé Mola mucho Y bueno Aquí tenemos El aplicador Vamos a hacer Un swatch Yo lo encuentro Lo encuentro Lo encuentro Un tono Súper bonito Creo que difuminado Puede quedar Muy natural Se ve Muy natural Es mate Es algo que a mí Me gusta Que sea mate No tienen Partícula Ni nada Pero creo que deja Como un acabado Muy jugoso Bueno lo estaremos Probando sin duda En el Creo que en el siguiente vídeo Pero bueno Ya os digo que tiene muy buena pinta Tiene muy buenas críticas Muy buenas reviews Ya lo sabéis Hace muchos años Que está por aquí Pero bueno Ganas de probarlo Después me llamó Y esto me llamó Mucho la atención Estaba buscando así Un poquito Algunas brochas Porque las mías Ya están un poco Gastaditas Y me encontré Esto Es la colección De Frida Kahlo Por Shein Incluso venía En esta mini bolsita Es muy chula Y es un estuche Con las brochitas Aquí tenemos el estuche Es muy chulo Tiene la imagen Aquí de Frida Y tiene pues aquí Todo de florecitas No sé Me pareció Muy muy chulo Y bueno Pues Hay cuatro brochas Esta Que es pues Para todo tipo O pues De polvo Y tal Que tiene muy buena pinta La verdad Tiene pinta De ser muy suave No quizás Es un poquito Demasiado fina Pero bueno Quizás para aplicar polvos Pero bueno Tiene muy buena pinta Luego tenemos Tres brochitas De ojos Estas tres brochitas Para ojos Que está muy bien La firmeza Está muy bien Esta quizás Es la que no sé Está biselada Pero bueno Ya las probaremos Las brochas Son en negro Y en rojo Y aquí pone Frida Kahlo Son muy chulas Y bueno Creo que Para maquillar Sobre todo Esta y esta Me van a ir Hiper bien Con Para probar La paleta Que viene a continuación Y aquí está La paletita Creo que ya podéis ver Desde aquí Lo que es Pero bueno Por si no lo sabéis Es Una de las peletitas De SheGlam De Harry Potter En mi caso Es la de Hufflepuff Porque es Mi casa De Harry Potter Yo hace mucho tiempo Hice En Wizarding World Creo Como un test Que te decía A que casa Pertenecías Y a mi me tocó Hufflepuff Así que ya sabéis Que tengo una camiseta Por ahí De Hufflepuff Y todo Que al igual Si no hace mucho calor Me la pongo Para hacer el vídeo La review De esta paleta Pero bueno Es El envoltorio Es súper bonito Esto es grabado O sea Tiene relieve Es muy bonito Con el escudo de Howard Y pone el Hufflepuff No Con el escudo de Hufflepuff Disculpad SheGlam Y por dentro Tiene unos colores Súper bonitos Además súper ponibles A mi me gusta mucho Este tipo de colores Sobre todo para Para el otoño Y tal Pero bueno Creo que tiene muy buena pinta Vamos a dejar Los swatches Para las primeras impresiones Pero bueno Tengo muchísimas ganas De probarla Mi amiga Jeza Por supuesto Ha hecho un vídeo Lo voy a dejar por aquí O en la cajita de descripción El vídeo que ha hecho Ella de toda la colección De Harry Potter Por SheGlam Que Se la ha comprado Se ha comprado Toda la colección Y es una pasada Y ha hecho Un Un Ya os lo diré Un Un maquillaje Con la paleta De Gryffindor En tonos rojizos Y tal Y le quedó Espectacular Así que bueno El siguiente vídeo Va a ser La review De esta paletita Con Y probaremos Pues otras cositas Que hoy Hemos utilizado aquí Hemos utilizado No Os he enseñado aquí Pero Antes Pero antes Os quiero enseñar La última frijada Frijada La última frijada Que me he comprado Y son estos bolis Porque ya sabéis Que a mi me encantan Los bolis Si El otro día Me compré unos Rotus en Tiger Yes I know Pero bueno No se ven bien Como serán Pero me llamaron Mucho la atención Además son Eran baratitos Ya os digo Que os pondré Todas las cositas Aquí en la cajita De descripción A ver si pintan bien Bueno Son como punta finas No es que pintan muy bien Aunque bueno Por aquí también Esto es plástico Pero bueno Para subrayar Y para hacer apuntes Y tal Me va a ir muy bien Porque ya saben Ya saben Que esto Ay me encanta Así que Pues bueno Hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Muchísimas gracias Por verlo La semana que viene Pues tendremos El vídeo del maquillaje Pero bueno Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Si es así Os agradecería Que os suscribierais En el show Que va a pasar por aquí abajo Y abajo Os dejo Toda la información De mis redes sociales Así que nada Os espero Muy pronto Adiós 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 Adiós